Hola a todos, este es Alad y estamos en un nuevo video de Dead Space, espero que esta vez se arregle el problema que tuvimos con el audio Estoy teniendo ciertos problemas para acomodar mi nuevo equipo, pero no se preocupen, muy pronto volveremos a la normalidad Semiconductor de rubí, vamos a venderlo, lo vendemos también, no tengo nodos, pero ya que los vendemos Vamos a comprar unos cuantos Tres Eso fue suficiente Vamos a ver a donde tenemos que ir Un cuerpo Excelente, lo más divertido de Dead Space Era que Alad, perdón Isaac solamente es un ingeniero común y corriente En una situación muy mala Entonces, ahora que estamos en las minas Todo vuelve a la normalidad Lo bueno es que soy un ingeniero Pues no, se quedó sin ojo Si a mi me quitaron un ojo También estaría muy molesto Yo ya despedí a Nicole Ah, suena que va a ser muy feo A ver, a ver que puedo hacer desde ahí Ok Gracias Ellie Odio esas cosas Esta vez no Esta vez no Estoy seguro que aquí está el nodo Vamos caminando Hay que tratar este nodo con mucho cuidado No se vaya a romper No entra Ah, ahora sí No entra Sigue estando descompuesto Vamos acá arriba Ah, lo sabía Un semiconductor Será de diamante Será de rubí Será de neopreno Oh no Otro de esos elevadores Del diablo No, me quiero subir esta cosa Siempre termina muy mal Estamos buscando una batería Bueno Avancemosle sus propias partes Si quieren jugar Hacer mala onda También vamos a hacer mala onda Sigamos Ok, adentro Lugar para donde salen los bebés Oh, encontré el circuito Vamos a ver ahora Que hacemos Un necromorfo Será amistoso No, basta Necromorfo amarlo Sigamos Hoy estoy muy contento Y muy feliz Chalalala ¿Dónde va el círpito? Hora de hackear Estamos hackeando esta cosa Como siempre Oh, gracias Eli Ok Ok Ah, no 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 me gustan los niños feos No niños feos, aquí no hay dulces No sé dónde está, supongo que vaya No niños feos Váyanse, váyanse Me asustan Que estuvo no niños feos Oh, se supone que tengo que ir al elevador Qué tonto Vamos a ir sacando municiones y cosas Y vámonos al elevador Vamos Este parece un lugar muy peligroso para estar No parece que sea muy buena idea Qué horror Y qué miedo, hay demasiados momentos No, perdí el cuerpo Tal vez era el amigo de alguien Oh, no Aquí tenemos un tanque para lanzar No sé, no tengo ni idea Ay, muchísimos No sé ni a dónde vamos Espero que el ruido no esté muy fuerte Está bien, te disculpo Estar todo tenso es mi actividad favorita Ah, porque explotó Bueno, lo bueno es que tenemos mucho rifle Estoy bien, Eli Concentrate en conducir Bueno, parece que tengo disparos dobles Por alguna razón Oh, no Tengo mucho miedo Eh, había algo por allá Yo lo quería Yo lo quería No Demasiado ruido Qué asco Es un necromorfo gigante Ok Ahora siento que me estoy metiendo En el trasero de alguien Qué Va entrando Por ahí no Ok ¿Dónde hay más necromorfos para matar? ¿Son todos? Ya no tengo control ¡Alto, Eli! ¿Qué está pasando? Hemos llegado a las columnas de cimentación del sector gubernamental Ok ¿Y cómo entramos ahí? Todo recto Tenemos un taladro gigante Ya sabes que seré yo el que se suba, ¿no? Ok ¿Qué fue lo que pasó? ¿Me morí? Ah, no Ah ¿Por qué siempre termino todo golpeado? Todo es culpa de Eli Con esta cruda Mi cabeza Hola, Eli Es lo más probable Ok Nos vemos en el medio Bye Comenzó el capítulo 13 Vamos a buscar un lugar donde Guardar Muy bien Esto ha sido todo Por el episodio número 12 Pásenla muy chido Y espero Que este episodio Se haya salido bien Suscríbanse al canal Denle like Compártanlo en Facebook Compártanlo a sus amigos A su abuelita A quien sea Por favor Todavía tengo hambre Bueno Muchas gracias Hasta luego Hazard in the nominee Detected Quarantine Activated ¡A la 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 Gracias.